Hola, mi nombre es María Torres y en la siguiente píldora educativa voy a intentar dar una visión restrictiva de la protección diplomática en el derecho español basándonos en una sentencia, la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en el caso Couso. Antes de entrar a valorar qué es la protección diplomática en el derecho español, obviamente tenemos que conocer qué es la protección diplomática a nivel general. La protección diplomática es una institución internacional que se ha formado de forma consuetudinaria a través de la práctica continuada de los estados, cuyos elementos han sido precisados esta vez por la jurisprudencia, por la jurisprudencia internacional de distinto tipo, jurisprudencia arbitral y jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Justicia. Así hoy por hoy se define la protección diplomática como la protección que ejerce el estado a favor de sus nacionales, nacionales lesionados por actos contrarios al derecho internacional cometidos por otro estado y respecto de los cuales este nacional no ha podido obtener satisfacción por las vías internas ordinarias. ¿Cuál es el origen o el nacimiento de esta protección diplomática? Esta protección diplomática surge del entendimiento que el estado tiene derecho a que se proteja y se respete en la persona de sus súbditos el derecho internacional. Los ciudadanos no son más que el elemento subjetivo de la soberanía del estado, así que cuando los ciudadanos de un estado actúan en el territorio de otros estados para respetar el derecho internacional se tiene que respetar tanto en las relaciones internacionales como respecto a estos ciudadanos extranjeros. Las condiciones para su ejercicio se han ido determinadas también de forma continuada en distintas sentencias internacionales. La primera de las condiciones es la llamada nacionalidad de la reclamación. Aquí lo que se establece es que salvo acuerdos particulares como los que tenemos en vigor en la Unión Europea, sólo el vínculo de nacionalidad atribuye al estado el derecho de protección diplomática. En un principio sólo el estado de nacionalidad de un sujeto podrá ofrecer esa protección diplomática. Esta nacionalidad debe revestir una serie de caracteres, así tiene que revestir los caracteres de efectividad, continuidad y exclusividad. El requisito de la efectividad se establece en dos sentencias. Respecto a las personas físicas el vínculo efectivo se establece en el asunto notebón y a las personas jurídicas se les exige a través del asunto de la Barcelona Traction. Junto con el carácter de efectividad la nacionalidad también debe responder a una nota de continuidad en el tiempo. Así debe mantenerse cuando se produce el acto de violación, cuando se presenta la de reclamación diplomática y cuando ésta se resuelve. Por último se establece un carácter de exclusividad que supone que en casos de doble nacionalidad el estado de una nacionalidad no podrá ejercer la protección diplomática contra el estado de la segunda nacionalidad. Como decíamos existe la posibilidad de establecer acuerdos particulares para defender a ciudadanos que no forman parte directamente de tu grupo nacional. Así en la Unión Europea el tratado de funcionamiento de la Unión presenta la posibilidad de acogerse a la protección de otro estado miembro siempre que el estado de nacionalidad no tenga representación en el estado donde se sufrió el agravio. El segundo de los requisitos para el ejercicio de la protección diplomática es el llamado requisito agotamiento de los recursos internos. Este requisito es un requisito ya clásico en las exigencias de responsabilidades cuando se producen violaciones de derechos humanos o derechos establecidos en multitud de tratados. Así supone que antes de iniciarse el procedimiento de protección diplomática el nacional debe haber intentado agotar los recursos internos del estado que violó sus derechos. Así la demanda presentada ante las jurisdicciones internas debe presentar una similitud sustancial al menos. Debe perseverar en la misma tanto como se permita por las leyes y procedimientos locales y por supuesto debe fracasar en el intento. Si el intento reclamación interna es exitoso no ha lugar a la protección diplomática. Sí que se establece una excepción. El requisito de agotar los recursos internos no será aplicable cuando éstos se hayan demostrado como manifestamente ineficaces, irrelevantes o inútiles o incluso cuando su tramitación se prolongue injustificadamente en el tiempo. Por último la doctrina ha discutido durante mucho tiempo si se puede exigir un requisito de buen comportamiento del nacional. Así este requisito llamado requisito de las manos limpias supone que para ejercer la protección diplomática el perjudicado debe haber mantenido una conducta correcta dentro del estado violador. Hoy por hoy se aplica en el ejercicio de la protección diplomática pero se ha ido desarrollando y mitigando conforme la jurisprudencia ha ido avanzando. Como decíamos en el derecho español la protección diplomática recibe un nuevo estudio a partir de la sentencia de la Audiencia Nacional en el conocido como caso Couso. La sentencia de la Audiencia Nacional se produce el pasado 11 de diciembre de 2019 en el asunto María Dolores Jiménez Sánchez y otros contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. La señora María Dolores Jiménez Sánchez y otros son la mujer e hijos del fallecido José Couso Permui Cámara y reportero gráfico español asesinado mientras trabajaba en la cobertura de la invasión de Irak en 2003. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del caso antes de adentrarnos en el estudio que en esta sentencia se hace sobre la protección diplomática. El señor Couso estaba alojado con la prensa internacional en un hotel, en el hotel palestín que se encontraba en la capital iraquí. El 8 de abril de 2003 durante los enfrentamientos entre la tercera división de infantería del ejército estadounidense y el ejército iraquí se iba recibiendo durante el transcurso del río Tigris una serie de fuego de mortero y granadas propulsadas desde la orilla misma en la que estaba situado el hotel. Los periodistas estaban filmando y retransmitiendo desde el hotel mismo. Ante este ataque un tanque M1 Abrahams de la división de infantería del ejército estadounidense disparó contra el hotel impactando en el piso 15. De este impacto falleció un periodista ucraniano y el señor Couso sufrió heridas graves que provocaron de forma posterior su muerte en el hospital. A raíz de la muerte del periodista señor Couso se iniciaron toda una serie de procedimientos para intentar esclarecer la responsabilidad sobre su muerte. Así los familiares presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra los militares estadounidenses que formaban parte de esta división de infantería y a los que consideraban responsables de la muerte. La querella dio lugar a una una serie de diligencias previas ante la Audiencia Nacional por la Comisión de Crímenes de Guerra. Admitida trámite la querella se inicia la investigación. La investigación llega a un punto en el que se solicita la detención de los militares en 2005. Tras una serie de recursos de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional se decide el archivo de la causa ante la audiencia que es recurrida posteriormente al del Tribunal Supremo que decide reabrir el caso. De nuevo se vuelve a iniciar la investigación hasta que el juzgado central de instrucción número 1 dicta el auto de procesamiento de los militares norteamericanos el 4 de octubre de 2011 atribuyéndoles un delito contra la comunidad internacional. Tras la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial se archiva de forma definitiva el asunto. Este archivo es confirmado de forma posterior por el Tribunal Supremo. Acabado el procedimiento penal en territorio español sí que es cierto que las familias intentaron un esclarecimiento en territorio estadounidense pero chocaron contra la división competencial que en el territorio se establece para el enjuiciamiento de militares. En Estados Unidos los militares sólo por ejercicio de sus labores de militares sólo pueden ser acusados ante tribunales militares a los que no tienen acceso los particulares así que el agotamiento de recursos internos se produce ahí. En España tras este archivo del procedimiento la familia decide iniciar un procedimiento contencioso administrativo de reclamación patrimonial contra la administración pública alegando que el gobierno de España había omitido el ejercicio de protección diplomática de un modo eficaz para lograr que las autoridades de Estados Unidos proporcionaran la debida reparación por estos hechos. Es en este procedimiento contencioso administrativo en el que la sala de la audiencia nacional entrará a considerar la protección diplomática. La sala define la protección diplomática como un procedimiento regulado por normas constitucionarias estas normas a las que nos hemos referido de forma anterior según el cual un estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro estado que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último estado el del ilícito cese en su comportamiento cometido en la persona de uno de sus nacionales y en su caso repare el daño causado por su conducta constitutiva de ilícito internacional. Es en esta definición en la que se establecen las exigencias mínimas así necesitaremos un ilícito internacional y la necesidad de reparación de ese daño causado. El ilícito internacional es la comisión de crímenes de guerra y así lo considera aprobado la sala y ahora entraremos a valorar la reparación del daño y la exigencia por uno de sus nacionales de protección diplomática. Los requisitos que hemos explicado antes también se exigen por la sala así la sala vuelve a reafirmar que los requisitos tradicionalmente exigidos se exigirán también a nivel interno la existencia un ilícito internacional que el ciudadano en cuyo favor se pretende ejercitar la protección diplomática haya agotado los medios internos y que el nacional haya adoptado una conducta adecuada al derecho del estado infractor. Donde produce un cambio es en la llamada discrecionalidad del ejercicio. La audiencia afirma que es cierto que la protección diplomática es un derecho del estado, es una posibilidad que se le plantea de actuar contra otro estado violador pero esta discrecionalidad no determina que la ordenación interna por necesidad tenga que especificar que es también discrecional hacia sus ciudadanos. Así el Tribunal Supremo y la audiencia consideran que la protección de los nacionales españoles en el extranjero constituye un cometido esencial del estado y que como tal todo ciudadano español que haya cumplido los requisitos tradicionalmente exigibles para la protección diplomática podrá exigir al estado que actúe en el ejercicio de ese derecho. Si el estado no concurre con el ciudadano particular y no defiende sus intereses vía el ejercicio de la protección diplomática se abrirá la vía de la reclamación patrimonial por el mal o negligente ejercicio de los poderes públicos. Muchas gracias por su atención.